La más bella de mi vida la conocí en Cunaviche Una noche que yo andaba por allá tomando michel Cuando me miro en la mesa ella comenzó a reírse Y me dijo me parece que te he visto en una fiche Santiago Que te he visto en una fiche como no soy tan quedado Me le pegué como un chicle, ahí mismito la tenía justamente como quise Me abrazaba y me mordía del cogollo a las raíces Se me tiraba en los brazos como que quería morirse Y yo sin querer queriendo, si júrense lo que hice Me acordé de aquel refrán que todo el mundo lo dice Y al que Dios se la repara a San Pedro se la bendiza Y lo cierto fue que esta noche la pasé como un cacique Y yo sin querer queriendo, si júrense lo que hice Bendito sea Dios caramba, ahora me la paso triste Por la boca de un pajú que cada vez le repite Le dice que soy casado, que de mi lado se quite Y ya la muchacha me dijo no te quedó bien el chiste No te quedó bien el chiste Estoy más atravesado que una caña en un tratiche Por culpa de ese caray, no deja que la registre Me mira y se va corriendo, ahí tengo pa' que me avispe Y era yo ese condenado para que echemos un pique Ojalá le caiga encima una centella y lo estripe O que le peguen un parcho en donde tiene el estiche O que le caiga un violín igual que al de un mapurite O que salga embarazado para que no yo me tiche